Katy Prieto viste en 529-S, ropa, calzado, bolsos, accesorios. Ubíquenos en el Centro Comercial Plaza Mayor, local número 6. Contáctanos al 0986-32527 o al 0988-889759. Bien amigos, estamos aquí en la calle El Seguro, donde hay muchas personas de la tercera edad, sobre todo, que se están acercando para saber si alguien le da información sobre este plan de vacunación que realmente ha traído más de un dolor de cabeza. Más de un dolor de cabeza porque aquí, mientras estábamos en el corte, mucha gente se acercó a preguntarnos qué pasaba con el plan de vacunación, a dónde tenían que acudir. Hay personas que también vienen por otros menesteres, pero obvio, el plan de vacunación es lo que más le... Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué le parece el plan de vacunación? ¿Espera vacunarse en algún momento? No. ¿Qué? Me da terror. ¿Qué sentido? No, no, no. Es que no sé si seremos experimentos o qué mismo. Hasta que en verdad no me toque salir de viaje, ahí me podré vacunar. ¿Por qué hizo usted experimentos? ¿Qué sentido? Bueno, porque nos han regalado unas vacunas, así que yo no sé si estarán pasadas sí o no. Bueno, no es regalo realmente, es compra de gobierno. Acámonémoslo al presidente, a los asambleístas que necesitan todos que se vayan a su casa. Gracias. Gracias. Parece que ya se vacunó. Claro, que esté bien. La señora también acaba de salir aquí de la caja del seguro. ¿Cómo está? La vacunación, todo el mundo nos pregunta, ¿qué ha podido usted averiguar adentro? Mire, yo vine a preguntar al asunto de la pensión que me pagaron el décimo, pero no me pagaron el mes de este mes de marzo. ¿Ya? En eso ando averiguando, yo soy una persona capacitada y me mandan por las vías de las Américas, por allá. Dígame una cosa, ¿qué le parece el plan de vacunación? Bueno, el plan de vacunación legalmente es que aquí hay dos alternativas. Se vacuna, se va para allá arriba. Y si no se vacuna, también se va para allá arriba. ¿Qué dice eso? Porque es algo lógico. Yo me dio el COVID hace un año, ya tuvieron años muertos. Gracias a Dios y a mi familia me recuperé. Yo soy impertencio, pero dicen que a los impertencios no se pueden vacunar. Yo soy impertencio. No sé por qué. Así es la vida. Y le pido a todos los ciudadanos que verifiquen y hay que pensar primero bien para poderse detener esta vacuna. Porque si no, la cosa está medio complicada, ¿sí? Eso es lo que le puedo decir a usted, mi estimado amigo. Bendición para todos. Cuídese. Gracias, muy amable. Gracias. Mira, amigo, aquí en la caja del seguro social. Personas, pensionistas, que vienen a averiguar cuál es su situación y a averiguar también cómo está el asunto de las vacunas. Cómo está el asunto de las vacunas. Hay mucha gente, hay muchas inquietudes. A ver, ¿cómo se va a aplicar esta situación? ¿Qué es lo que va a pasar cuando lleguen las vacunas? Si realmente va a haber o no una lista oficial para proceder a vacunar. Buenas tardes. ¿Pero vacunarse también? Lógico, claro, porque yo recibí una llamada por mi teléfono. Que me anunciaron que estaba inscrito para la vacuna. Pero hasta el día de hoy no se ve nada porque yo hice la llamada para ver si me respondía y nadie contestó. Nadie. Entonces, hasta ahora estamos en incertidumbre. No hay ninguna solución. En el momento que lo llamaron, ¿usted se contestó? No, pues yo dije ya justamente y ahora estoy seguro que por lo menos me van a vacunar. Pero hasta el día de hoy no le digo que no veo ningún resultado. He llamado ya algunas veces y nadie contesta. Nadie contesta. Entonces yo le digo, ¿para qué? ¿Para qué estar ya insistiendo más? Pues ya no se puede. Bueno, ¿usted está de acuerdo que haya posiblemente, o mejor dicho, que el colegio de médico está pidiendo un toque de queda? ¿Está de acuerdo con el toque de queda? Claro, lógico. Claro. ¿Y 15 días también, por lo menos? No, digo, claro. Y que haya más, más, más... Manos duras. Más, lógico, manos duras, porque propiamente la gente no hace caso. Entonces por eso es que proviene el contagio y todo. Mire, yo tengo en mi casa, desde que comenzó la epidemia, tengo guardado en mi casa, porque ahorita salí por una aligencia urgente. Después yo prefiero estar en mi casa guardado con mi señora, nada más. Así es. Y otra cosa le digo también, en la fumigación que mandó hacer la alcaldesa, por allá del barrio, nosotros vimos en la entrada de la 8, ahí arriba. Oye, esa fumigación no valió para nada, porque el moco juega el pepo a sí mismo. Nada. Sí, eso yo quería, gracias a Dios que nos encontramos hoy día aquí. Y aprovecho para darle a saber esas noticias también. Muy vale, caballero. Muchas gracias. Gracias también, igual. Aquí en los alrededores, amigos, las personas, este es el ambiente aquí en la calle del Seguro, donde los afiliados, muchas preguntas sobre el asunto de la vacunación. No le dan respuestas claras sobre cuándo vacunarse, cuándo acudir a ver si hay alguna novedad. Dicen que todavía hay una incertidumbre. Obviamente ya hay un plan que el nuevo ministro de salud ha dicho, de que se va a montar para vacunar a las personas. Anteriormente, el municipio de Guayaquil está pidiendo, por ejemplo, un millón de vacunas, un millón de vacunas que esperan que lleguen acá al municipio, que haya algún tipo de convenio con el Estado, y ellos puedan facilitar la vacuna. Aquí ustedes pueden ver a las personas de la tercera edad llegando, llegando y también con la inquietud de que si se van a vacunar o no se van a vacunar, o cuándo se van a vacunar. Cuando nos toque la vacuna, sí nos vamos a vacunar. ¿Tenés paciencia? No queda más. El gobierno dice que ya está listo, pero no está listo todavía. Entonces hay que tener mucha paciencia. Así es. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, con esto, amigos, vamos a culminar nosotros directo al grano. De acá, de la caja del seguro, donde la gente está llegando, los afiliados están preguntando cuándo se van a vacunar. Es la pregunta del millón, y nosotros obviamente esperamos que las autoridades puedan dar una respuesta concreta en los próximos días. Soy José Delgado, y vámonos, sí, nos vamos ya, se acabó nuestro tiempo. Un abrazo, bendiciones para todos, hasta la próxima. Dios lo bendiga. Muchas gracias. J.D. Producciones y Canal 1 presentaron Directo al grano con José Delgado D. Producciones y Canal 1